Miguel Cabrera terminó en buena forma la primera parte de la temporada y ya se ubicó en el lugar número 40 entre los máximos hitadores en la historia de las grandes ligas. Si sigue así, se está acercando mucho a poder lograr los 3.000 hits y antes, inclusive, poder pasarse a un jugador como Barry Bones en esta prestigiosa lista. De este tema estaremos conversando en nuestro próximo programa de Miguel Cabrera. Cita con la gloria en los próximos minutos. Hola, soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol. Terminó la primera mitad de la temporada regulada de las grandes ligas y en estos momentos estamos en el break, en el receso, derivado de la realización del juego de las estrellas. Y Miguel Cabrera ha podido poco a poco irse acercando a las míticas cifras de 3.000 imparables y 500 honrones que aspira a lograr en la presente temporada. Miguel Cabrera, en lo que va de campaña, tiene un promedio, si se quiere, algo alejado de lo que es su historia como jugador de grandes ligas. En estos momentos, Miguel Cabrera tiene un promedio de 241, derivado de conectar 61 imparables en 253 turnos al bate. De esos imparables, seis son dobletes y siete son cuadrangulares. Tiene empujada a 32 carreras y ha anotado 29 veces. En la semana que terminó el 11 de julio, Miguel Cabrera tuvo una interesante actuación que le ha supuesto mantener ese promedio de 241. Miguel Cabrera, en la semana que terminó el 11 de julio, dejó un promedio de 286 al conectar seis imparables en 21 turnos al bate. Tomó también dos boletos, empujó una carrera y pisó la goma en tres oportunidades. Llama la atención que los seis indiscutibles que conectó Miguel en la semana pasada, todos fueron sencillos. Por lo que entonces tiene una sequía, digamos algo preocupante, de conectar extra bases que le permitan acercarse a los 500 honrones y a los 600 dobles respectivamente. La temporada de Miguel, hasta este momento, uno puede dividirla en dos grandes bloques. Un bloque que pudiera ser los meses de abril y mayo, en el cual estuvo muy frío, con muy poca productividad, muy preocupante para todos los que seguimos la carrera de Miguel, ese desempeño que tuvo en los dos primeros meses del año. Y una segunda mitad bastante esperanzadora, puesto que los números que presenta Miguel a partir del mes de junio sí se parecen más al Miguel Cabrera que todos conocemos y sí ha implicado una mejora bastante significativa en la producción, tanto de imparables como de cuadrangulares. En los meses de abril y mayo, Miguel Cabrera tomó partido en 37 encuentros. De esos 37 encuentros, pudo consumir 136 turnos al bate y conectó 25 indiscutibles, para dejar un muy bajo promedio de 184. Entre sus indiscutibles, conectó un doblete y cuatro vuelacercas, remolcó 17 carreras y anotó nueve veces. Verdaderamente que lo que mostraba Miguel en ese espacio de tiempo, entre el primero de abril y el 31 de mayo, era muy preocupante, puesto que implicaba que pareciera que hubiese algún problema en su mecánica, en su condición física, en su approach, en la caja de bateo, que estaba resultando en un promedio muy por debajo del estándar de Miguel Cabrera. Afortunadamente, a partir del primero de junio, Miguel Cabrera empezó a tomar un ritmo bastante interesante. Un ritmo que lo ha podido, afortunadamente, mantener hasta el término de esta primera mitad de la campaña, de forma tal que en los 31 desafíos, en los que ha tomado parte Miguel Cabrera, del primero de junio hasta el 11 de julio, presenta un promedio de 308, al haber conectado 36 indiscutibles en 117 turnos oficiales al bate. Tiene, además, 19 carreras anotadas y 15 carreras remolcadas. De esos 36 indiscutibles, 5 son dobletes y 3 son cuadrangulares. Además, Miguel Cabrera ha tomado 5 boletos en los juegos que ha participado a partir del primero de junio. De esta forma, Miguel retomó, digamos, la productividad a la cual nos tiene acostumbrados. Si bien es verdad que el poder no está tan frecuente como en temporadas anteriores, apenas tiene un esluen de 427, hay que apreciar que el contacto ha regresado y que batear sobre 300, que es lo que ha hecho a partir del mes de junio, lo tienen en una ruta interesante para poder acercarse a estos 3.000 imparables, que los cuales es una de las metas que aspira a lograr en la presente campaña. En la semana que acaba de culminar, el 11 de julio, Miguel Cabrera tomó partido en 6 desafíos, 5 de los cuales en calidad de abridor. En esos juegos en los que les tomó parte, consumió 21 turnos oficiales al bate y pudo conectar 6 indiscutibles. Como dijimos, los 6 indiscutibles todos fueron sencillos, por lo cual pudo aumentar a 2.927 la cantidad de imparables en su carrera. Estos 2.927 indiscutibles, además que lo ubican a 73 de llegar a los 3.000 imparables, los empatan en el lugar número 40 en el ranking de máximos hitadores en la Gran Carpa, con el miembro del Salón de la Fama, Al Simmons. También está bastante cerca de poder escalar otras posiciones en este prestigioso ranking. En el lugar número 39 está otro miembro del Salón de la Fama, Roger Horsby, con 2.930 imparables. En el lugar número 38 está Willie Keller, con 2.932 hit. Y en el lugar número 37 está Barry Bones, el líder histórico de cuadrangulares, que en su carrera pudo conectar 2.935 imparables. Por lo tanto, que Miguel Cabrera está a 8 indiscutibles de empatar en el lugar número 37 de la lista de máximos hitadores en las Grandes Ligas a Barry Bones. Como comentamos, los 6 indiscutibles que Miguel Cabrera pudo lograr la semana pasada, todos fueron sencillos, todos fueron batazos de una sola base. Con estos 6 indiscutibles, pudo llegar a 1.829 sencillos en su carrera, ubicándose en el lugar número 81 en el ranking de los máximos acumuladores de hits en las Grandes Ligas. Está bastante cerca de poder arribar al lugar número 80, que en este momento lo ocupa Buddy Bell, un jugador que fue tercera base, que brilló fundamentalmente con los Rangers de Texas y los Indios de Cleveland, y que en su carrera pudo lograr 1.832 hits. Entonces, Miguel Cabrera está apenas a 3 de poder empatar a Buddy Bell, y a 4 de adueñarse del lugar número 80 en esta categoría. Al propio tiempo está a 11 de poder llegar a empatar a Alex Rodríguez en el lugar número 79 de los jugadores que conectaron más sencillos en la historia de las Grandes Ligas. Con las 3 carreras que Miguel Cabrera anotó en la semana pasada, arribó a 1.485 carreras. Está a 15 de llegar a las 1.500 carreras anotadas para convertirse así en el jugador número 74 en poder lograr esas 1.500 carreras. El próximo escalón que tiene Miguel, que en este momento ocupa el lugar número 76, en lo que se refiere a carreras anotadas, lo ocupa Fran Thomas, quien en su carrera de 19 temporadas logró pisar el jón en 1.494 oportunidades. Entonces, Miguel Cabrera está a 9 carreras anotadas de empatar en el lugar número 75 al miembro del Salón de la Fama, Fran Thomas. En la categoría de los boletos, Miguel Cabrera pudo aumentar a 1.178 el número de pasaportes gratis que ha logrado en su carrera, con lo cual se mantiene en el lugar número 68 del ranking de la mayor cantidad de boletos recibidos, acercándose poco a poco al lugar número 67 que ocupa Brian Giles, quien pudo lograr en su carrera 1.183 pasaportes gratis. Al mismo tiempo, Miguel Cabrera en la semana pasada pudo empujar una rayita, con lo cual llegó a la cantidad de 1.761 carreras empujadas. Permanece en el lugar número 23 en el ranking histórico de la categoría y ya acercándose paulatinamente a David Ortiz, quien ocupa el lugar número 22 y que en su carrera de 20 campañas llegó a remolcar 1.768 carreras. Entonces, Miguel Cabrera ya está a 7 de poder empatar al quisqueyano David Ortiz, que fue figura de los medias rojas de Boston, en el lugar número 22 en lo referente a las carreras empujadas. Luego de pasarse a David Ortiz, que entendemos que pudiera ser en el transcurso de este mes de julio, Miguel Cabrera tendría que fijarse un par de objetivos en lo que se refiere a las carreras empujadas. Primero que todo, convertirse en el jugador número 22 en lograr las 1.800 carreras empujadas, que en este momento está a 39 de distancia de poder lograr eso. Y luego de llegar a esa alcabala de las 1.800 carreras empujadas, enfilar las baterías a ver si tiene tiempo para lograr empatar en el lugar número 21 a Frank Robinson, quien en las 21 campañas en las que tomó partido en el Big Show pudo acumular 1.812 carreras empujadas. Con los 21 turnos oficiales al bate que Miguel Cabrera logró en la semana pasada, se colocó en el lugar número 50 en la lista histórica en este departamento, con 9.406 turnos oficiales al bate. Y está ya a 15 de poder empatar a Ernie Banks en el lugar número 49, puesto que el Salón de la Fama, miembro histórico de los cachorros de Chicago, logró en su carrera de 19 campañas 9.421 turnos al bate. Y en lo que se refiere a partidos jugados, con los seis desafíos en los que Miguel tomó partidos la semana anterior, ya acumula 2.525 juegos realizados. Se mantiene en el lugar número 54 del ranking de la estadística. Está bastante cerca de poder lograr arribar hasta un par de puestos más en lo que se refiere a juegos jugados, puesto que en el lugar número 53 está el dominicano Julio Franco con 2.527 juegos jugados. Y en el lugar número 52, el ya nombrado Ernie Banks, quien en su carrera pudo llegar a participar en 2.528 encuentros. Por lo tanto, Miguel Cabrera está a ley de tres desafíos de empatar en el lugar número 52 de la estadística a Ernie Banks en lo que se refiere a juegos jugados. Como comentamos en el transcurso del presente video, la semana pasada Miguel Cabrera no pudo conectar ninguna extra base. Por lo tanto, el número de dobletes y de cuadrangulares se mantiene estáticos. En lo que se refiere a dobles, Miguel Cabrera ocupa el lugar número 20 en la estadística histórica. Tiene 587 batazos de dos bases y se encuentra a cinco de poder empatar a Todd Helton, quien ocupa el lugar número 19 con 592 dobletes. Y en lo que se refiere a cuadrangulares, Miguel Cabrera, que la semana previa pudo superar finalmente a Fred McGriff y a Luke Gery en el lugar número 28 de la lista histórica de los honroneros, está, digamos, estático con 494 cuadrangulares. Como le dijimos, ocupa el lugar número 28 de la lista, está a seis de poder llegar a convertirse en el jugador número 28 con 500 honrones y está a diez de poder empatar en el lugar número 27 al miembro del salón de la fama, el ambiguestro Eddie Matos. Ahora bien, quiero tocar con ustedes un punto que en los comentarios que hemos recibido cuando tenemos los videos relativos a Miguel Cabrera, muchos nos han hecho. Tendrá tiempo, tendrá oportunidad, tendrá chance Miguel Cabrera de llegar a los 3.000 indiscutibles en la presente campaña. Esa es una pregunta bien interesante y que solamente el tiempo dará la respuesta definitiva. Pero Miguel Cabrera, tomemos en cuenta unos detalles interesantes. En la presente campaña, Miguel Cabrera ha tomado partido en 68 desafíos y los Tigres de Detroit han jugado 91 veces en la temporada. Eso es alrededor de un 75% de participación de Miguel en los juegos de su equipo. A los Tigres de Detroit le quedan 71 partidos para completar el schedule de 162 juegos que son los que se realizan en una temporada regular. Si Miguel Cabrera mantiene la constante de jugar el 75% de los desafíos de los Tigres de Detroit tendría chances de participar en alrededor de 53 encuentros. Miguel Cabrera para poder arribar a los 3000 hits en los aproximados 53 encuentros en los que pudiera tomar parte en lo que queda de campaña tendría que tener un promedio de casi 1.4 hits por encuentro. Es una cifra bastante ambiciosa que pueda conseguir Miguel que en lo que va de campaña en los 68 desafíos en los que tomó parte solamente ha conectado 61 indiscutibles o sea que la medida de Miguel es inferior a un indiscutible por encuentro. Sin embargo si tomamos como referencia no digamos el promedio general de Miguel en la campaña sino el que pudo conseguir entre junio y julio la cosa es un poco más esperanzadora puesto que Miguel Cabrera consiguió 36 hits en 31 desafíos lo que le da un promedio de 1.16 hits por encuentro si Miguel Cabrera mantiene esa constante en los aproximados 53 desafíos en los que pueda tomar parte en lo que queda de temporada regular estaría logrando alrededor de 1.61 indiscutible lo que lo ubicaría en 2.988 imparables al término de la presente de campaña escasamente a 12 de poder lograr los ansiados 3.000 hits necesitaría o bien para tomar partido en más encuentros de los Tigres y Detroit o bien aumentar ese promedio de 1.16 de hits conectados por encuentros que presenta de junio para acá para poder arribar a esos 3.000 indiscutibles la empresa luce difícil pero más no imposible puesto que lo que hemos visto de Miguel en los últimos encuentros es que inclusive ha duplicado de manera más frecuente la cantidad de hits por desafío y eso es lo que necesita Miguel por lo menos fabricar un par de hits por encuentro para poder mejorar ese promedio 1.16 que tiene de junio para acá y tratar de acercarse a conectar 3 hits por cada 2 encuentros que si le permitirían teniendo una constancia de alrededor de unos 60 juegos poder llegar a los 3.000 hits son 71 los desafíos que le quedan a los Tigres de Detroit en la campaña yo no creo posible que Miguel juegue los 71 encuentros pero si en vez de jugar 53 juega 60 y puede más o menos mantener ese promedio de 1.2 hits por encuentro pudiera estar llegando a los 3.000 indiscutibles en los últimos juegos de los Tigres de Detroit en el próximo mes de septiembre yo sigo apostando por Miguel sigo viendo que el Miguel Cabrera que está jugando los dos últimos meses tiene más contacto con lo cual implicaría que tiene mayor oportunidad de poder arribar a esa cifra de 3.000 imparables en lo que se refiere a los cuadrangulares si bien es verdad que ha estado digamos estático ha tenido una sequía en los últimos encuentros Miguel Cabrera siempre se ha caracterizado por ser un hombre de racha y pareciera que lograr esos 6 cuadrangulares en lo que queda de campaña en esos 71 encuentros implicaría estar conectando un cuadrangular cada 10 desafíos lo cual para Miguel pareciera ser una cifra si se quiere conservadora entonces entendería que los 500 horrones los tiene digamos con mayores probabilidades de conseguir pero que si debe digamos obtener una mayor presencia en los desafíos o una mayor o una mejor productividad en lo que se refiere a los imparables para finalmente poder arribar a los 3.000 hits en lo que queda de temporada es cuestión de ver y disfrutar la campaña de Miguel Cabrera en lo que queda de julio agosto y septiembre y por qué no apostar a que Miguel Cabrera pueda arribar a esos ansiados 3.000 hits en lo que queda de la temporada de 2021 para la ruta con lo cual Miguel Cabrera va a empezar a tratar en estos 71 juegos que conseguir los 73 que lo distan de los 3.000 hits arranca nuevamente el viernes 16 de julio en el cual los Tigres de Detroit recibirán en doble tanda a los mellizos de Minnesota en su estadio del Comérica Park luego culminarán la serie con encuentros de el sábado 17 de julio y el pautado para el domingo 18 de los corrientes son los primeros cuatro desafíos en los cuales si se mantiene la tendencia Miguel debería estar participando en tres de ellos por lo menos en los cuales Miguel Cabrera debe empezar a subir esa cuesta de los 73 indiscutibles que lo separan de la mítica cifra de 3.000 imparables si les gustó el video les agradezco que por favor le den un like al mismo tiempo les recomiendo si no lo han hecho aún que se suscriban a nuestro canal y le den a la campanita para ser notificados de nuevos videos como este y estar igual que yo haciendo un seguimiento Miguel Cabrera en su cita con la gloria para que apostar por él y esperar ver si puede conseguir lograr los 500 cuadrangulares los 3.000 hits y los 600 dobles que es otra de las estadísticas que tiene pendiente por tratar de llegar a esas cifras redondas de 600 dobletes soy Carlos Parra Machado y estos son Notas de Béisbol hasta una nueva oportunidad 07.000 2.000 pará de pará ever y pará Guadag § Otas F Pent